La salud preventiva La salud preventiva La salud preventiva Hoy aprovechando de que es el día mundial de la diabetes Pues vamos a hablar de este tema muy importante Que por cierto es muy frecuente en la población Según las cifras de la OMS Este síndrome, el síndrome metabólico Lo padece el 25% de la población O sea una cuarta parte de la población Toda esta parte de la población tiene el síndrome metabólico Eso es según la cifra oficial de la OMS Que es la Organización Mundial de la Salud Ok Ok, entonces para entrar un poco en contexto ¿Qué es el síndrome metabólico? Síndrome metabólico son un conjunto De factores clínicos Y del metabolismo De cada uno de nosotros Que nos predisponen a padecer De accidentes cerebrovasculares Que son todos los derrames Como se conoce popularmente Diabetes meitus tipo 2 Cardiopatía E hipertensión arterial Entonces ahí vemos la importancia De este síndrome metabólico Sobre todo Tratar de contrarrestar los factores Que nos pueden llevar a padecer Del síndrome metabólico Por toda esta enfermedad A la que nos predispone O sea, y son Son estos síntomas O señales del cuerpo Doctor Que podemos revertirlo ¿Verdad? Exactamente Que está bien que nosotros Nos preocupemos Pero también que actuemos En correspondencia Que hagamos algo Por nuestro cuerpo Por nuestra salud Así es El síndrome metabólico No es un conjunto de síntomas Porque un conjunto de síntomas Es como por ejemplo El dolor de cabeza Es un síntoma Nosotros lo sentimos El síndrome metabólico Nosotros no sentimos Cuando andamos la grasa alterada En sangre O pocas veces sentimos Cuando se nos altera el azúcar Sentimos cuando el azúcar Este elevadísimo Ahí sí Pero cuando se nos altera Y es irreversible A nivel de diabetes Sí, ya exactamente Pero no nos damos cuenta Cuando el azúcar Ha tenido solo Una mínima variación De eso No nos damos cuenta Ni tampoco cuando el colesterol Está un poco alto No nos damos cuenta de eso Igual cuando el hígado Está graso Cuando hay grasa en el hígado Y está en estado Primario Tampoco nos damos cuenta Entonces Estos son Un conjunto de signos El síndrome metabólico Son un conjunto de signos Y estos factores Que nos predisponen A padecer de estas enfermedades Ahora ¿Cuáles son los factores Que nos predisponen A padecer del síndrome metabólico? La inactividad Si vemos ahí en pantalla Pues alguien que tiene Síndrome metabólico Se mira más o menos así Hermoso Hermoso Sí Y entonces depende mucho De la alimentación Depende mucho De los hábitos Del ejercicio físico Entonces Más que todo Son una serie De cuestiones Que las podemos cambiar Si nosotros queremos Porque la alimentación Nosotros la podemos hacer Balanceada La podemos hacer saludable Si nosotros queremos Podemos salir a hacer ejercicio físico Y mejorar nuestra condición física Solo si nosotros queremos De acuerdo Entonces el síndrome metabólico Depende más De eso Y el detalle es Que el síndrome metabólico Pues nos predispone A padecer de diabetes meíto Entonces aprovechando Que hoy es el día mundial Contra la diabetes meíto Pues entonces hacer conciencia De que esta condición Nos puede hacer caer En diabetes meíto Y el problema es no esperar Hasta que las consecuencias Decías hace algunos minutos Sea irreversible ¿Qué tienen para el síndrome metabólico? Porque creo que esto Propuesta que ustedes nos traen Ahorita como Natural Herbal Es una propuesta preventiva Sí Bueno, primeramente La mejor manera de prevenir algo Es primero diagnosticarlo Claro Primero identificarlo Ver los factores Que pudieran estar afectando Entonces Durante nuestras jornadas médicas Que son gratuitas Nosotros realizamos un screening Basado en cinco parámetros El primero es La circunferencia abdominal Porque ese es uno de los signos Del síndrome metabólico La circunferencia abdominal En el caso de las mujeres Una circunferencia abdominal Mayor de 85 centímetros Ya no está bien Es un criterio Del síndrome metabólico En el caso de los hombres Mayor de 92 Dios Esa es cervecita acumulada Esa es la primera señal Esa es la primera señal Ahí tenemos una imagen Alusiva A la medición De la circunferencia abdominal Y de la importancia Que tiene ¿Verdad? El control del azúcar Es decir Una glicemia en ayuna A ver si está normal O a ver si está alterada El examen Del perfil lipídico Que es el control Del colesterol Y el triglicérido Para ver si están normal O están alterados La toma de la presión arterial Para ver si se encuentra En el rango normal O está un poco alterada Y identificar si existe o no Grasa en el hígado Esos son los cinco parámetros Que nosotros utilizamos Para hacer una clasificación Y una identificación Durante las jornadas médicas Que hacemos A través del laboratorio Natural Herbal Ahora Aprovechando el segmento Aprovechando el espacio Quiero hacer conciencia En la población Que nos alimentemos mejor Que salgamos a hacer Actividad física De manera regular Es saludable Son cuestiones Que no cuestan mucho Depende más De la fuerza de voluntad De cada persona Y no son cuestiones Que cuestan dinero Son cuestiones Que cuestan Fuerza de voluntad Nada más Claro Alimentarnos sano Consumir bastante líquido Salir a hacer actividad física De manera regular Y con esto Pues no les digo Que se sometan A rutinas de dos horas En el gimnasio No Con que sea actividad física Irregular Irregular La dieta Es mucho Y podríamos detener El síndrome metabólico En caso que lo tuviéramos O prevenirlo En caso que no lo tuviéramos Y de esta manera Estaríamos previniendo La hipertensión La diabetes meitus Los accidentes cerebrovasculares La cardiopatía isquémica Ahora Dentro de nuestra propuesta Yo quiero hablar De tres productos Que nosotros tenemos Para enfrentar El síndrome metabólico Como el síndrome metabólico Depende mucho De la obesidad Y del descontrol De los triglicéridos Y de la presión Y de la cifra De azúcar Entonces Tenemos nosotros Un producto llamado Reduce Smart Fat Entonces tal vez Lo podemos ver en pantalla Y lo tenemos en pantalla Reduce Smart Fat Está compuesto De tres principios activos Camellia sinensis O té verde Té java Y Garcinia cambogia ¿Cuáles son? Eso lo podemos tomar Sin A ver Sin ninguna Prescripción médica Digo porque No 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 Causa Consecuencias Colaterales Absolutamente Igualmente El producto Trae su dosis sugerida Ok Trae su dosis sugerida Al público Y es igualmente De venta libre Ahora En caso de que ya Bajo criterio médico Pues entonces Se puede hacer Un incremento De la dosis O un reajuste De dosis Pero el producto Trae su dosis sugerida De acuerdo ¿Cuál es la ventaja De consumir Reduce Smart Fat? Bueno Es una fuente De antioxidantes Porque contiene El camellia sinensis Uno de los más poderosos Antioxidantes Que nos ayuda A prevenir el cáncer Incluso De acuerdo Nos ayuda a mejorar El metabolismo Del colesterol Y triglicéridos Nos ayuda a perder peso Y nos ayuda A acelerar el metabolismo Además Muy importante Que ayuda A inhibir El apetito Ese deseo Esa ansiedad Por comer Que es lo que Muchas personas Padecen El deseo La ansiedad De comer Eso es lo que Lo hace subir De peso Porque comen más Porque les da ansiedad Y comen Y comen Entonces eso Lo hace subir De peso Entonces Reduce Smart Fat Actúa Ahí en ese punto También Esos son Esos son de los beneficios De Reduce Smart Fat ¿Cuál Que otro producto Doctor Podemos mencionar Entre la propuesta Que ustedes tienen Otro producto Es el Chito San Tal vez lo podemos Poner en pantalla A ver Chito San Lo tenemos ahí Chito San Contiene tres Principios activos Uno de ellos Es el Chito San La Graviola Y la Alcachofa ¿Cuál es la función Del Chito San? Es Evitar que las grasas De la alimentación De la dieta Entren a nuestro organismo Provoca que esa grasa No sea absorbida La depura el cuerpo Entonces La depura Exactamente Sale con las heces fecales De manera que La persona Puede Consumir su dieta normal Pero va a tener Plena seguridad De que Eso que ella comió No se la va a transformar En grasa en el organismo Además que Chito San Ayuda a regular La presión arterial ¿A cuál es ese? ¿Lo tenemos aquí doctor? No, no Aquí no lo tenemos Solo lo tenemos En imagen En imagen No sé si lo logramos ver ¿Verdad? No sé si lo pusimos Control Master Pero en todo caso Tengámoslo presente Este producto ¿Dónde lo podemos encontrar También doctor? Lo podemos encontrar En la mayoría De farmacias botánicas Del país En farmacias también Como las cadenas Praga Aquí en el Supernatural En Juigalpa Lo podemos encontrar En la farmacia Niño de Praga Número 2 Lo podemos encontrar También en la farmacia Cristal de Juigalpa En la farmacia El Pharma Con el Rama En León Prácticamente en la mayoría De farmacias Del país Y además del Chitosan Quiero hablar del Gluconat Gluconat es un jarabe Tal vez es el que tenemos En pantalla Gluconat Tiene cuatro principios activos Uno de ellos Es el Guarumo Guarumo La alcachofa Que estos principios activos Lo que hacen es Producir una disminución En el azúcar En sangre De manera que Baja el azúcar En sangre Los prediabéticos Por ejemplo Los prediabéticos Pueden utilizarlo Perfectamente Incluso los diabéticos Que utilizan Dosis muy altas Del medicamento Pueden utilizar El Gluconat Para no tener Que seguir consumiendo La dosis tan alta Del medicamento Y a la vez Darle algo natural Al organismo Que le va a ayudar A desintoxicar Le va a ayudar A mejorar El metabolismo De los triglicéridos Y el colesterol Igual doctor Aparece en este En el frasco Imagino La dosis recomendada La dosis recomendada Si la dosis recomendada Es una cucharada Después de cada comida Ok Para que ayude Al control De la glicemia Sobre todo La posprandial Que es la Después de haber Consumido un alimento Ahora Todos estos productos Pueden ser consumidos Incluso al mismo tiempo Porque todos Aportan Beneficios Incontables Al organismo Porque con estos productos Nosotros no regulamos Solo el peso Sino que inhibimos El apetito Regulamos la presión arterial Regulamos el triglicéridos Y el colesterol Y con el gluconat Regularíamos la cifra De azúcar en sangre Yo creo que es pertinente Y siempre No es tarde Para tomar las medidas Hay que hacerlo ya Pues a no esperar Más tiempo Para tomar medidas En pro de nuestra salud Tomar control De nuestra vida Es ahí tenemos En pantalla El chito san Tomar control De nuestra vida Y decir Hombre Que estoy haciendo Con mi salud ¿A dónde voy a parar? Si sigo haciendo Esto que estoy haciendo Si sigo consumiendo Lo que estoy consumiendo ¿A qué camino llevo? ¿Qué futuro llevo? De acuerdo Doctor De los productos Que tenemos ahorita En el set Algunos son Recomendados Para combatir O tratar De prevenir Por ejemplo Llegar a un extremo De padecer de diabetes Por ejemplo Si Por lo menos Tenemos aquí En pantalla Tenemos la fibra Super tumba grasa La fibra Super tumba grasa Ayuda al control Del peso Ok Ayuda a disminuir La grasa Acumulada En el organismo Ayuda a disminuir También Bueno El peso Controlar el triglicerio El colesterol Y pues sería Muy beneficioso Para las personas Que también quieren Perder peso Y que les gusta Consumir fibra Perfectamente Pueden consumir La fibra Super tumba grasa Igual las personas Que tienen hígado graso Pueden consumir El hígado 0% graso Que es la fibra Que está ahí En pantalla Ahí está Ahí está Sí Entonces La fibra Hígado 0% graso Ayuda no solamente A disminuir El hígado graso Sino que también Ayuda al control De los triglicerios Y el colesterol Doctor Todos estos productos Información adicional En las redes sociales Donde van a tener Donde nos pueden Inmucar a ustedes Para el acompañamiento De esas recomendaciones En las redes sociales Pueden buscarnos Como Natural Alerval Nicaragua Ahí nos pueden contactar Mediante inbox O mediante El número de teléfono Que está en pantalla O mediante Correo electrónico Se pueden poner En comunicación Con nosotros Y ahí podemos Orientar mucho mejor Al paciente Doctor Muchas gracias Como siempre Por la información valiosa Que hoy nos comparte Cada vez que lo tenemos Por acá El doctor Roberto Toledo Yo siempre encantado De venir aquí A compartir un poco Del conocimiento Que tenemos Y pues Desearle a toda la población Un buen día Muchas gracias Nosotros nos separamos Un instante La recta final De su revista De Solasol Ya venimos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.